Estamos en el stand de la Colmebol, aquí cerquita del Subakif y del Centro de Prensa. En exhibición están las copas, Libertador Femenina, Libertador Masculina, Copa América, una vieja Libertadores y la Copa Sudamericana. Después hay lugares donde usted se puede tomar una foto, con varios sectores. Y hay un Wishing Tree, un Árbol de los Deseos, que lo podemos ver en parte de la televisión argentina, cosa que pasa todos los días aquí. Ella es Catrín Pulón, venezolana, la esposa de Opaldo Sabatini, la hermana de Gabriela Sabatini. Él se llama Marley, es el conductor del programa. Seguimos caminando y mostrándoles. Hay una réplica del Rey Pelé, con el trofeo Jules Rimet. Maradona a su lado, con la réplica también de la Copa que ganó en el año 86. Aquí vemos una mitad de su homenaje al Rey Pelé. Fotos, pines, camisas, la otra mitad es un homenaje a Diego Maradona. Y después aquí vamos a algunos héroes un poco más contemporáneos. Ronaldinho, Ronaldo, Luis Suárez, Pablo Guerrero, Roque Santa Cruz, Arango de Venezuela, Alexis Sánchez. Y está siendo el famoso escorpión. Y del otro lado, algo ya mucho más mudable, por decirlo de alguna manera. Messi, Neymar, Di María, Valverde. Se pueden sacar fotos con la carita de Valderrano. Algunos de los atractivos que tiene los ratos libres, por decirlo de alguna manera, de esta Copa del Mundo. Qatar 20.000. Gracias. Gracias.